Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de Maestro Dake o Mr. Dake, según donde me estáis viendo, porque aquí en Youtube ya sabéis que poco a poco me iré cambiando el nombre hasta que tenga bien el canal de Twitch, bien listo, que soy Mr. Dake allí, así que me podéis seguir en todas las redes sociales, abajo tendréis el link y todo el rollo, aparte del mazo que voy a enseñaros ahora mismo, la UR Twin, así que aprovecho a poner la intro, decir que le dejéis un buen like, le deis a la campanita y que suscribáis, ya que el blablabla del porciento de la gente que me sigue no está suscrita. Pues bueno, aquí tenemos el mazo en pantalla, se trata de jugar Locus God, Intusage of Pile, mediante una creativity indomable de este, Indomitable Creativity, a los tokens que puedas generar con esto, incluso los de la Chandra, los tokens de tesoro del Prismari, tenemos varias cosas que tal, tenemos Lapsus, Pact of Negation, básicamente tendréis en la descripción del deck, un poquito, en la descripción del stream, la lista en Stream Decker, que le podéis hacer un copy-paste y modificarla un poquito, porque es un pelín distinta, pero bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Yo llevo el site adaptado y tal, la podéis adaptar al Best of One, es un mazo que sufre bastante si no sale jugando y es un poco en plan control combo, por eso UR Twin, funciona muy bien, pero hay veces que no, así que mientras busco partida, esta es la segunda vez que grabo, no me ha salido muy bien, así que espero enseñaros la partida, ya que es un mazo que forma el juego un poquito lento y depende de cómo es recomendable, pues en Best of One, jugar otras cositas, no es el mejor mazo para Best of One, pero para Best of Three es una bestia, así que nada, ya veis un poquito el mazo cómo funciona, empezaremos de Balakur, bien, Isla, al final de turno, Lapsus ahora mejor, así le impedimos que robe tierra, ya empezamos con los tokens, los sacrificamos y listo, y nos faltaría robarnos la indomitable, un solve the occasion, cualquier cosa que nos buscase, algo interesante, activamos, atacamos, básicamente la chandra es que es muy buena, ¿vale? y ahora amigo robar no puede robar, así que bien vale oh básicamente acabamos de ganar, esta es la esencia de la baraja, te damos dos de estas pagamos dos y si no tiene counter, que es posible no tiene counter, papito, la partida más larga de la historia eh, take action fuera esto take action, ya veis que el combo es bastante largo take action take action take action take action take action take action, así hasta que tengamos un pacto en la mano take action buscamos el pacto take action take action vamos, vamos y vamos perfecto tenemos el pacto, eso es lo importante ahora se dará cuenta de que tienen haste, ¿vale? ahora se dará cuenta de que tienen haste, yo creo porque es el típico que tiene un maldito Haze of Pollen en la mano, ¿sabes? porque juega turbo turno así que quiero asegurarme de eso madre mía, tío ¿dónde estás, pacto, amigo mío? pacto, te quiero te necesito necesito el buen pacto joder no te creo, ¿eh? no te creo de verdad que no me salga el pacto ¿te imaginas que la pierdo? no me voy a estar 5 minutos con Bando, ¿verdad? ya habéis visto el combo entre dos cartas muy sencillamente, ¿verdad? no, no, es que no está no el maldito pacto me quedan 12 cartas, tío hombre submit one otro más por si un caso y aquí buscamos el pacto y ya está le enseñamos el pacto y le pegamos de 41 vamos ahí está la cosa ya le hemos enseñado el pacto obviamente podría haber tenido un Haze of Pollen parecía perfectamente ese deck así que hay que asegurarse una vez tienes el ciclo de eso mismo y así os he dado un poquito de espectáculo que también mola, ¿verdad? creo yo así que aquí tenéis la Twin un poquito como la he dejado un poquito lo que veis como es el mazo, ¿no? para que veáis lo tenéis aquí en pantalla podéis hacerle captura de pantalla y luego copiarlo o aprovechar que estará la lista de Streamdecker abajo en el chat ya sabéis espero que lo hayáis disfrutado ya me comentáis qué tal os funciona la Twin que se hizo un 7-2 en el último championship es bastante interesante y os espera una semanita un poquito de vídeos de de YouTube ya que he empezado el cursito de producción musical y no os quiero hacer spoiler pero más o menos voy a enfocar un poquito también el tema a la producción musical el tema del canal subir un poquito la música que haga siempre que suene perfectamente como a mí me gusta espero que lo disfrutéis que le deis un buen like que os suscribáis que le deis a la campanita y todo ese rollo que me sigáis en todas las redes sociales ya no sé qué más decir y que aprovechéis echéis un ojito en Streamdecker todo el tipo de mazos que he subido últimamente aunque fueran los directos de Twitch le daré un poquito más fuerte también a partir de ahora a YouTube y si habéis llegado aquí a esta parte del vídeo dejadme por abajo en los comentarios un corazoncito para saber que apoyáis mis vídeos que los veis de enteros que perdéis 10 minutitos de vuestro maldito tiempo y bendito a la vez y que decís oye Daque malgasto el tiempo contigo pero me lo paso genial así que nada ya sabéis esto ha sido MrDake en YouTube en Magic Arena ¡Chao! Estoy esperando los 10 minutos Money y me me